bitcoins que locura ojo el bitcoin estaba recuperando está recuperando la ilusión el bitcoin sí están 21.000 euros o 23.000 dólares o algo así está recuperando la vida pero es que esto no va de esto va de que un ingeniero informático de Gales estamos por la zona del Reino Unido seguimos ahí tiró hace unos años un disco duro con 8.000 bitcoins lo que a día de hoy serían 167 millones de euros a día de hoy imagínate lo que era a día de un año y que puede ser de aquí tres ¿qué pasa? que este hombre lleva años pidiendo por favor a todo el mundo incluso a Jesucristo que le permitan hacer una investigación y ha llegado el día un inversor extranjero ha puesto pasta para conseguir los papeles y para conseguir una mega excavadora que van a excavar al vertedero donde en teoría está el disco duro con todos sus bitcoins costará más o menos unos 11 millones de euros pero claro se acaban recuperando esto no sé qué porcentajes irán pero desde luego dinero van a ganar y van a intentar recuperar ese disco duro pues con esos casi 200 millones de euros imagínate que pasa esto ¿cuánta gente habrá no ya este caso es muy extremo pero cuánta gente habrá comprado bitcoin en su momento mucho lo típico de esto es una puta basura lo tira y lo pierde pierde las claves y tiene a lo mejor ahora mismo no voy a ir a tanto pero 500.000 euros o 2 millones de euros perdidos por no guardar algo que es normal porque en ese momento tú pensabas que era papel mojado que no servía para nada pero ¿cuándo lo perdió esto? ¿cuándo? 2013 en él cuando volía bueno tío lo que flipo es o sea los vertederos tanto tiempo acumulan la puta basura o sea quiero decir ¿cómo es eso? claro para siempre pero ¿dónde está? se aplasta bien claro no desaparece claro sabes que en Tenerife lo que podríamos hacer es ir hasta la punta de la tierra plana y lanzarlo al vacío claro eso estaría chulo tío es lo que se hace ¿no? en Tenerife hay un la montaña de mierda la llamamos nosotros al lado del del de Teide no al lado de del parque marítimo hay una montaña que en su día fue basura que tiraban basura 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 entonces plantaron un cespito y unas plantitas y quedó de puta madre y una montaña que no existía que es una montaña de basura de mierda hostias básicamente eso pasa en Berlín igual ahí hay bitcoins también ahí seguramente habrá vamos un día de excursión pero costaba 11 millones con una pala una pala 11 millones eso pasa en Berlín aquí hay un inversor en Berlín hay montañitas que no son basuras sino que son runas de la segunda guerra mundial sabéis que Berlín quedó totalmente destruida por bombardeos y tal y Berlín es una ciudad que está reconstruida y todo eso pero hay como montículos que lo que son pues son ex edificios y todo y runas que están ahí o sea al final de alguna forma tenemos que cambiar la orografía la cantidad de basura que generamos es muy heavy tú no lo piensas pero por eso a mí me sorprendía ¿dónde va todo eso? os preguntaba el hecho de que ¿dónde va todo eso? ¿dónde va toda tu caca Nacho? piénsatelo ¿toda tu caca dónde va? ojalá que tuviera un chip y lo supiera pero piénsalo tu caca entra por el retrés de cañería ¿dónde va toda tu caca de toda tu vida? hombre al mar serán toneladas al mar si vives 80 años ¿cuánta caca puedes hacer en 80 años? un camión de caca ¿crees que llenarías Nacho tiene pinta ¿y cuántos humanos somos? ¿cuántos humanos somos? así a ojo ¿qué somos? ¿8000 millones? ¿y todas esas cacas? ¿todo el rato? ¿y pipí? ¿piensan? o sea la caca la caca aún creo que claro al final se deshace 7888 millones pero lo de la basura tío no puede ser o sea la basura supongo que es que se acaba destruyendo o sea no puede no puede ser con la basura constantemente hay una parte reciclable otra parte que no no lo sé en Futurama creo que la lanzaba al espacio ¿no? sí a mí lo que digo Futurama me lo creo Futurama sería si me molaba me molaba más que los Simpsons a mí también a mí también porque también es un poquito más no te diría conclusiva porque no me acuerdo ni cómo acaba pero sí que es como más de círculo cerrado ¿qué te mola más? ¿Futurama o Rick y Morty? es que yo Rick y Morty he visto algunos que otros o sea no la he visto entera pero a mí me gusta mucho más a mí me gusta más Rick y Morty de hecho yo sí es más científica tiene más también te digo una cosa hay muchos años de diferencia entre ellas yo de hecho recuerdo ver con mi padre el día del estreno del capítulo de Futurama juntos porque mi padre era súper friki de Mark Groening Ignasi tiene pinta de ser friki de dibujos animados y el primer capítulo que además supongo que se estrenaría en el 2000 ¿y tú crees que Ignasi es muy payaringuero? a ver no a ver son cosas importantes a ver estamos hablando de la sexualidad abierta pues mira espero que sí espero que sí que disfrute el onanismo porque pelársela está bien sí señor Nacho joder o sea que decir bravo si no uno está como cohibido no pero mira cámara y dilo dilo esto pelársela está bien sí señor pelatela sí hazlo 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 ahora 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 con la cara de Nacho quiero que mires la cara de Nacho y que empieces a tocarte porque esa cara te va a dar sí bueno el ego no hay persona paja doble que beba de su propia taza Nacho lo tenemos ahí está si es que tienes tanto ego que cuando tengo frío me tapo con él todo ya sabes que todo es fachada es mentira todo ¿no? es una persona humilde trabajadora luchador exacto padre de tres hijos de cuatro de cuatro bueno más cosas va esto es una putada que sepáis que en esta en esta gincana que va a hacer este tío para conseguir recuperar los bitcoins incluso van a trabajar peña de la NASA muy loco es verdad peña de la NASA